Hola, buenos días. Bueno, la idea entonces es poner en debate y articular acciones entre todas estas organizaciones que pueden ocuparse la problemática del alcohol. Sí, exactamente. Desde la mesa de trabajo local del programa Municipios y Comunidades Saludables, donde elegimos comenzar a trabajar con el tema del alcoholismo, puntualmente jóvenes y adolescentes, uno de los objetivos que nos ocurrió es esto, ¿no? Tratar de aunar esfuerzos con otras organizaciones que están trabajando, abordando la misma temática. De esta manera, digamos que podríamos abordarla completamente o literalmente, ¿sí? Nosotros, como mesa de trabajo local, hay organizaciones e instituciones del Estado que están trabajando y que tienen cierta facilidad para obtener datos y poder trabajar en concientización o en algún programa en específico. Pero, como bueno, sabemos que hay otros que también pueden aportar, la idea es esta, ¿no? Como que aunar los esfuerzos y por eso estamos convocando para este jueves una reunión en el aula de capacitación del hospital. ¿A qué hora va a ser esto? A las 18 horas. Cuando uno habla con los médicos, dice concretamente esto, ¿no? Que el problema social más importante puede tener la comunidad del Bolsón pasa por el alcohol. Ahora, el municipio por ahí tiene algunas herramientas para legislar el Consejo Deliberante, concretamente sancionan una ordenanza. Pero a la hora de fiscalizar no siempre están, o faltan recursos humanos, o siempre falta un inspector, o siempre el recurso humano es insuficiente. Nuestra idea o nuestro objetivo es empezar a trabajar, como poner en claro que el alcoholismo es una problemática, porque hay muchas personas o muchos que no lo toman de esta manera. Quizás empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Del problema que es el alcohol y de ahí van a ir surgiendo herramientas, más allá de la normativa que podamos modificar o no, y buscar alguna forma de fiscalizar que sea más dinámica, más efectiva. Esto, ¿no? De ponerlo como sobre la mesa, decir, bueno, trabajemos en esto, y esto realmente es un problema que existe y que hay que abordar. Para directores que consultamos desde el área de inspectoría, nos dicen que no hay personal, no tienen la capacidad para llevar adelante estos controles. ¿Saben ustedes que parte del problema son ustedes mismos, el municipio? ¿Cómo lo solucionan? Esta es la idea, ¿no? Buscar, bueno, cuáles son estos problemas y cuáles serían las herramientas para buscarle la solución a este problema. Para eso estamos nosotros como mesa de trabajo local, donde podemos coordinar acciones desde el municipio que tiene una tarea fundamental con otras instituciones que pueden aportar para que se solucione ese problema o esa deficiencia que tiene el municipio. Pero me parece que también todo radica en esto, ¿no? En poner el problema y que... Porque muchos nos hacemos cargo porque como que no nos toca, ¿sí?, particularmente. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Ponerlo, ponerlo en la mesa y de ahí van a surgir... Y en base a este diagnóstico preliminar que ustedes tienen, ¿qué actores serían fundamentales que participen en este tipo de talleres? No, nos parece sumamente importante esto, ¿no? Que el municipio participe desde sus áreas, ¿no? Comercio, tránsito, también el área de deportes, porque es una forma, digamos, ¿no?, de incentivar a la recreación... Sacar a los chicos de la calle. Exactamente.